Parece que viene un auto en la loma del orto Ese auto es una mierda y va a seguir de largo Ahí viene una camioneta que tendría que haber ido por el otro lado Amigo, amigo mío, ojalá te nazca un hijo muerto Ahora vamos a hacer la mímica a ver si nos levantan Nada que hacer, nada que hacer, nada, nada que hacer A ver, mis archidiáconos, pulgar arriba Nada que hacer, nada que hacer, nada, nada que hacer Se está alejando, nos tiene miedo Es un simio, come bananas Adiós, ojalá te nazca un hijo muerto y ciego Primero muerto y después ciego